Jugando en la oscuridad Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a votar Estás en camino Mando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Aquí A ver si te atreves a venir ¿Qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Gracias.